El próximo 28 de septiembre se realizarán las elecciones generales en el Sindicato Médico de Uruguay. La agrupación FOSALVA, que lidera el gremio hace años, lleva como candidato a presidente a quien hoy es el secretario general o secretario médico, José Minarrieta. Por su parte juntos, un paraguas que agrupa a varias agrupaciones formadas por la Unión Gremial Médica, Médicos Independientes y Médicos por el Cambio, entre otras, lleva como candidato a Rodrigo Perna. En la elección anterior, Juntos quedó a 532 votos de distancia de FOSALVA. ¿Cuál es la plataforma de Juntos? ¿Qué cambios propone? ¿Tiene apoyos de la coalición de gobierno? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Rodrigo Perna, candidato a presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Perna es cirujano, jefe de residentes del Hospital Maciel y profesor adjunto grado 3 en la clínica quirúrgica del Hospital Maciel. Integra el claustro de la Facultad de Medicina, ha sido candidato a presidente del Sindicato Médico en dos oportunidades y ha integrado el Comité Ejecutivo del SMU como miembro del mismo en dos oportunidades. Doctor Perna, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y por recibirnos. Gracias por venir, por estar con nosotros esta mañana. ¿Por qué intentarlo de vuelta? Bueno, porque estamos convencidos, porque creemos que llegó el momento y porque tenemos unos cambios propuestos que intentaremos llevar adelante fundamentalmente en lo que vemos como plataforma de la Defensoría del Médico como gran línea y de poner al Sindicato Médico de frente a la población, de frente al país y no de espaldas como se ha comportado en lo que todos hemos vivido en la pandemia, como se ha visto el comportamiento del Sindicato Médico, dirigido en este caso por la agrupación Fosalva. ¿Hace cuántos años que Fosalva está como mayoría, digamos, dentro del Sindicato Médico de Uruguay? Y el Sindicato cumplió 103 años recientemente y gobernaron 101 años y en el periodo de dos años este también fueron mayoría. O sea que podemos decir, y la línea se mantuvo, podemos decir que gobierna desde toda la historia del Sindicato Médico de Uruguay. Lo que también nosotros creemos que es momento de cambiar, el colectivo médico lo tiene claro. Hubo un sindicato que trabajó a nuestro entender correctamente y en el periodo de gobierno del Frente Amplio, en los 15 años que gobernó el Frente Amplio, la actitud de la Fosalva aliada con el gobierno Frente Amplista dejó a los médicos a descubierta, actuó siempre en defensa o más cuidando los cargos políticos y las alianzas y vinculaciones políticas. Que cuidar al médico. Y nosotros lo vimos de ese momento y estamos trabajando para mostrar eso, que lo hemos referido en todos lados, y bueno, y para poder gobernar el sindicato de otra forma. Doctor, tal vez conviene dar un par de pasos hacia atrás. ¿Qué es juntos, esta, como decía en la introducción, un paraguas que nuclea a varias agrupaciones que tienen, digamos, intereses similares dentro del sindicato? Sí, eso te agradezco la pregunta porque lo que siempre recalcamos, esta no es una agrupación de ocasión, como hay algunas que aparecen transitoriamente. Tiene una larga trayectoria gremial, viene de históricos del sindicato médico, que hoy nos dan el camino y el paso a trabajar, la unión gremial médica, médicos independientes, médicos por el cambio, algunas otras como alternativa sindical y otras agrupaciones, que bueno, que han visto la línea de trabajo, que se ven las posibilidades que si no estamos todos juntos es casi imposible poder ganar ahí, en el sindicato, y bueno, en esa línea de ideas, de propuestas y de cambios, además de la posibilidad, se formó la agrupación Juntos, que bueno, que viene trabajando, creo yo, que muy bien, estamos con buenas propuestas, hemos estado en la oposición y hemos hecho una oposición seria, responsable, de contralor, y bueno, y creemos, estamos convencidos que es una linda oportunidad para poder llegar a presidir el sindicato y cambiar estructuralmente algunas de las cosas que queremos cambiar. Vamos ahora a consultar por esos cambios estructurales que se proponen, pero en la elección anterior estuvieron muy cerca de disputar justamente esa mayoría con Fosalba. ¿Qué lectura hace de la elección anterior? Y se lo pregunto porque en algún caso llegó a tener alguna vinculación, algún debate, hasta político partidario me refiero, con algunas reuniones que se daban en torno a ejecutiva, y hubo disputo y polémica en torno a eso. ¿Cómo vio aquella campaña? Sí, bueno, fue una campaña que nosotros la vimos muy linda, nos gustó mucho, nos gustó a que nos sentimos escuchados, y bueno, y sí, se discutió si nuestra visita con el Presidente de la República había sido favorable o no, nosotros estamos convencidos que nos favoreció, porque de hecho, en la historia de la agrupación venimos aumentando, venimos acercándonos. También es cierto que la agrupación Fosalba es una votación histórica, y bueno, hablando con algunos referentes, dicen que esa reunión como que reverberó un poco el Frente Amplio y la estructura del Frente Amplio trabajó para poder ganarnos. O sea que esa reunión habría tenido efecto a dos bandas, digamos, ustedes lo ven como positivo para sus intereses, pero también entiende que soldó a Fosalba. Claro, nosotros lo analizamos, nosotros en los años de oposición vimos desfilar los políticos por el Sindicato Médico de Uruguay, los Ministros de Salud de Momento, los gerentes de ACE, los presidentes de ACE, los diputados, los senadores médicos, y vimos también cómo la Fosalba iba al Parlamento, ahí está en la foto, en los documentos, a reunirse con Tabaré Vázquez, a reunirse con Mujica, también vemos su vinculación con el PICNT. Entonces, bueno, nosotros pensamos distinto, estamos en la vereda de enfrente, bien claro, y bueno, creemos que también es bueno que nosotros nos reunamos con la gente que nos puede dar una mano, y creemos que la reunión fue muy fructífera, tanto en lo personal, en lo agrupacional, y bueno, y en vistas a poder gobernar al sindicato. Y seguimos pensando igual, porque es la forma de poder lograr los cambios que nosotros queremos en bien del médico y en poner al sindicato de cara a la población. Si uno no tiene una línea con los que legislan el país, no podés lograr los cambios que nosotros pretendemos. Doctor, en aquella elección también se dio en un contexto muy particular, que fue el contexto de pandemia. En ese contexto de pandemia, el sindicato médico del Uruguay, como sociedad científica, más allá de como sociedad gremial, digamos, como sociedad que nuclea a profesionales, tuvo un rol, tuvo una voz. ¿Cómo lo evalúa usted justamente el rol que jugó en la pandemia el sindicato médico del Uruguay, conducido justamente, en ese caso, por Arteta, digamos, en esta gestión? Una sola palabra, lamentable, y te agrego otra, irresponsable, que creo que es más importante, por el rol social que juega el sindicato médico en la opinión. La verdad que lo vivimos con mucha preocupación, y lo resaltamos en el lanzamiento de la lista, porque es importante mostrar y dejar bien en claro cómo se comportó la FASALVA. De espalda a la sociedad, de espalda a los gobernantes de ese momento, que recién tomaban el gobierno, en un hecho no solo histórico, sino que además desconocido para todos, para el mundo, y si ustedes recuerdan, se hizo campaña del terror, pidiéndole a los médicos hablar de saturación y salir en videos personales de saturación, se hizo, se militó la pandemia, se militaron los 6.000 uruguayos que perdieron la vida, tanto médicos como personal de salud, como no médicos, y eso fue lamentable. Y nosotros que hicimos en ese momento, que lo decíamos el otro día, y fuimos y salimos, la doctora Verónica Pérez, como vicepresidenta del sindicato, se paró a apoyar la gestión, en ese caso, del ministro y de los gobernantes de ese momento. O sea que no solo nos paramos bien enfrente de esa situación, y si no salimos a mostrarla, y salimos a decirla en ese momento, que ahí que había que jugarse, porque había, además de la desesperanza, había un montón de incertidumbres, no teníamos todavía las vacunas, entonces creo que fue bien lamentable la postura del sindicato, de hecho en ese momento lo dijimos, lo seguimos diciendo y lo recalcamos en todos lados, y bueno, y creemos que es una cosa que tenemos que mostrar para que el colectivo médico, que también lo vivió, porque todos vivimos la pandemia, pueda en este momento hacer uso de su voto, ir a votar, y mostrar el descontento con esa situación. Ahora, ¿no cree de todas maneras que más allá de la calificación que usted hace a la gestión de ese momento del sindicato médico de Uruguay, no cree que, independientemente, tal vez se pueda debatir acerca de los términos, pero no cree que había unas críticas para hacer, en tanto Uruguay, por ejemplo, siempre se dijo que las vacunas llegaron, pero llegaron después que en otros países tal vez, hubo un momento donde Uruguay controló muy bien la pandemia, y hubo un momento donde se descontroló la pandemia, ¿no cree que había críticas para hacer? Claro, es que lo que nosotros, sin tomar partido, porque uno se trata de poner en ese momento, era desconocido para todos, había incertidumbre, lo que uno podía hacer era tener la crítica constructiva, pero dentro del trabajo que estaban haciendo los gobernantes, no pararse en la vereda de enfrente para generar, para militar la pandemia, se hizo política con la pandemia, se hizo política con las muertes, yo te llevo a los muertos a la casa de gobierno, entonces, esa es la diferencia, por supuesto que hubo dificultades y incertidumbre, pero el gobierno la sabía, el ministro la sabía, las autoridades la sabían, hay que ponerse a trabajar con ellos, eso es lo que nosotros hacíamos o que intentábamos hacer de nuestra posición, no ponerte en contra a militar la pandemia, esa es la gran diferencia, obviamente que, y sobre todo en la incertidumbre, porque los que hablaban en contra, tampoco tenían la verdad, tampoco eran, llegan antes las vacunas y es mejor, llega la otra vacuna y es mejor, de hecho yo lo dije, hoy nadie se acuerda de las vacunas rusas que quisieron traer algunos al Uruguay, y que después no fueron tan buenas, y que en ese momento no tenían ni siquiera la tapa de análisis para utilizarlas en humanos, que ni siquiera en el vecino país quedó mucha gente sin la segunda dosis, o sea que, por eso mismo, es quizás fácil analizarlo después y decir hoy que bien que estuvimos, pero yo voy al análisis de ese momento, a la postura de ese momento, que era incertidumbre para todos, que era riesgo para todos, que los uruguayos se morían o nos moríamos, que la salud estaba complicada, ahí es donde había que demostrar la grandeza, ahí es donde había que demostrar un sindicato de cara al gobierno, de cara a la población sobre todo y a la sociedad, y ahí se comportaron mal. Doctor, ¿cómo califica en general, independientemente de este episodio, o de estos episodios, la gestión que está terminando del Sindicato Médico del Uruguay? Bueno, en otro orden de cosas, que es uno de nuestros pilares, nosotros queremos apoyar la gestión del sindicato en el corazón del sindicato, que es el médico, queremos hacer una defensoría para el médico, y cuando uno dice defensoría para el médico, uno habla de varios aspectos, pero principalmente condiciones de trabajo, calidad de vida laboral, que nosotros vemos que quizás la población piensa que los médicos trabajamos muy bien, y es variable en el medio uruguayo, pero el promedio no son buenas condiciones de trabajo, hay lugares donde se trabaja muy bien, pero voy al promedio, es lo que abarca el colectivo médico, lugares para dormir, los baños donde no tenemos que bañar después las guardias, dónde tenemos que dormir, las condiciones de temperatura, eso lleva a que uno pueda, ¿y para qué nosotros queremos ofender eso? Para poder hacer una buena asistencia a la población, para estar descansados o bien dispuestos a hacer una asistencia, porque todos los trabajos uno tiene que estar bien, pero para poder brindarle salud a otra persona, uno tendría que estar muy bien, entonces somos críticos de eso. Eso también en el tema de los sueldos, los sueldos de los médicos, como yo siempre digo, no son malos en general, pero todo depende con que uno se compare, entonces yo siempre digo, somos los peores médicos pagos del mundo, del mundo, en general, hablando de la medicina, medicina, no estoy hablando de los médicos empresarios, estoy hablando del que trabaja de médico, de especialista, pero de hora a médico, lo que vivimos de la hora, del trabajo a día. Hay una gran confusión con respecto a eso, y sobre todo esa visión que hay en Uruguay de una cosa corporativa, de los médicos, en donde se los entienden como una élite muy bien pagada, y que a veces cuando uno escucha reclamos en la dirección en la que usted plantea, me dice, pero ¿de qué me están hablando? Cuando en realidad son gente que reciben unos salarios muy por fuera del promedio uruguayo, digamos. Claro. ¿Cómo lograr disasociar una cosa de la otra? Exacto. Compartimos ese pensamiento y somos cero de madobos en eso, y lo tenemos claro. Los médicos en el Uruguay ganamos el doble que la población general. Y eso lo tenemos claro y está estudiado. No apuntamos a eso. Por eso creemos que, y entendemos el país que vivimos, y la situación, y nos queremos poner de cara al país, por eso lo que pedimos son condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo. Buena calidad de trabajo. No tiene por qué, no estamos pidiendo como principal reivindicación ganar más. Simplemente ganar lo que ganamos, pero lograr mejores condiciones de trabajo. ¿Y a qué apunto? Yo decía el otro día que sorprendió a muchos. En el personal médico, 85% de divorcios. Eso te lleva a los gastos propios del divorcio, a separarte de tus hijos, a lo que te lleva a mantener una familia, a volver a casarte, volver a divorciarte. Entonces, eso es calidad de vida. Sin contar también, porque es muy fácil hablar del dinero que ganamos, pero también digamos que los médicos nos morimos mucho antes que la población general. Mucho antes. Y tenemos la salud afectada mucho antes que la población general. Y eso no está entendido, compartido. Y ahí vamos a lo que nosotros proponemos, la ley de insalubridad. En Uruguay hay trabajo insalubre decretado por normativa. Está la ley 11.577, que forma la Comisión Obrera para estudiar las empresas o las fábricas o las industrias que tienen insalubridad. Y dentro de la medicina hay varios aspectos insalubres. La radiología, los productos biológicos. Bueno, nosotros queremos trabajar en ese aspecto. ¿Buscando qué? Buscando quizás algún beneficio jubilatorio, algún retiro incentivado, buscando alternativas. Por eso es nuestras reuniones con los gobernantes, con el Ministro de Trabajo, que lo vuelvo a agradecer. Nosotros nos reciben próximamente con la Ministra de Salud Pública. Porque esos son los que pueden llevar adelante nuestra propuesta en el caso de que tengamos la suerte de ganar el 28 de septiembre. Cuando usted habla de condiciones de trabajo, ¿son las mismas en el sector público que en el sector privado? Sí. Cuando nosotros hablamos, englobamos al colectivo médico. Pero además, casi todos los médicos trabajamos en el sector público y en el sector privado, o sea que nos afecta como linealmente a todo el colectivo. Y bueno, nosotros mejorando, yo siempre digo, la ley, la constitución que marca las 8 horas laborales. Para los médicos no, no está previsto eso. Somos los únicos acá, por eso yo soy muy crítico. Cuando van los presidentes del sindicato médico a la plataforma PICNT. El PICNT no nos considera empleados a nosotros. Nos considera, nosotros somos empleados de donde trabajamos. Ya sea hoy en día, todos mutualistas. Porque no existe mala salud pública en Uruguay del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es mutualista A, es mutualista XXX. Entonces, y nosotros no decimos que hay que trabajar solo 8 horas. Pero decimos que es bien distinto trabajar un martes que trabajar un domingo. Y acá en la medicina es parejito. Es lo mismo el domingo a las 4 de la mañana que el miércoles a las 3 de la tarde. Es lo mismo. Y no es lo mismo asistir a una persona grave a las 4 de la mañana como uno está que asistirle a las 2 de la tarde de un lunes. Y eso no está contemplado. Y nosotros queremos trabajar, no confrontar. Queremos proner esa idea y mejorar la calidad de vida de los médicos. El objetivo de la agrupación hoy en día, si vos me decís, el principal objetivo es, primero, defender a la defensoría del médico, que no está defendido, se tratan cosas más globales, pero no el médico en sí, en las condiciones de trabajo. Y lo otro es la apertura del sindicato a la sociedad. Que antes el médico era una persona reconocida de bien. Hoy en día, la opinión de los médicos siempre es vista como un corporativismo, o vista como que estamos fuera de la sociedad, o fuera de la realidad. Bueno, y eso es culpa de los que gobernaron el sindicato, que se pusieron de espalda a la población. Y nosotros queremos, como otro eje central, cambiar eso. Ponernos de frente a la sociedad y que nos entiendan. Ahora, doctor, perdón que me insista con esto, pero uno pregunta esto del desconocimiento, pero ¿es lo mismo trabajar en cualquier mutualista que está en el eje de Avenida Italia y Boulevard Artigas, que trabajar en una dependencia de ACE en Río Branco? No, pero está previsto por el nivel de asistencia. De acuerdo a la disponibilidad que vos tengas en el lugar donde trabajás, de medios y de recursos, es el nivel de asistencia que vos podés brindar. Eso está estipulado, escrito internacionalmente. Entonces, lo que uno tiene es que saber dónde está trabajando y contar con las disposiciones para trasladar. No es lo mismo, hay lugares donde hay bloque quirúrgico y tienen una pendicita y tienen que trasladar. Y así cada sector, el colega que trabaja, sabe lo que tiene disponible para hacer y cómo siguen los pasos siguientes hacia el sistema superior. Se lo preguntaba desde el punto de vista de las condiciones, porque usted manejó el tema de las condiciones. Si uno estima que las condiciones son unas en algunas mutualistas, que tienen unos recursos y unas posibilidades, y en otros casos son bien distintas. Claro. Bueno, está buena la pregunta porque a veces se entiende eso. Y es capaz que a veces al revés. Quizás en un lugar que es más precario del punto de vista asistencial, porque es un nivel de asistencia periférica, uno tiene mejores condiciones que en un nivel central, donde hay muchos médicos, mucha asistencia. Por más que sea más, que brinde más calidad de asistencia, la condición del médico a veces no va acorde con eso. Doctor, otro debate que ha estado permanentemente en los últimos años arriba de la mesa, que tiene que ver con los médicos, con la asistencia, tiene que ver con el tiempo que le dedica el médico al paciente. Y aquí volvemos siempre al viejo concepto de la frazada corta, porque es muy interesante que los médicos le den más tiempo al paciente para atenderlo, pero eso hace que menos gente pueda estar atendiéndose en ese momento por un profesional, y va a hacer que la demora en la visita a un profesional sea cada vez más extensa, cosa que hoy ya es muy presente. ¿Cuál es su posición, la posición de Juntos, con respecto a este asunto? Bien. Es un tema muy claro. Hoy en día está estipulado, está firmado, conveniado, cuatro pacientes por hora más uno, para repetición de medicamentos, eso es global, grosero, más o menos entre 12 y 15 minutos por paciente. Lo que queremos transmitir a la población, que es bien distinta a las especialidades, son bien distintas las especialidades, a veces que se requiere 15 minutos para decir un paciente, o a veces más y a veces menos. Eso depende de la especialidad y depende del momento. No es lo mismo en una misma policlínica. No debería estar tabulado, digamos. Claro. Es como difícil encasillarlo, si bien se ha mejorado. Pero eso, que es un problema crónico, eso se logró mejorar, se logró llegar a algo más que se venía trabajando. La pandemia atrasó todas las listas de espera y todas las policlínicas, y bueno, se desarrolló mucho igual la teleconsulta o la telemedicina, se avanzó en eso, que antes no lo habíamos hecho en Uruguay, y ahora se está acomodando. Si bien hay atrasos, hay atrasos de policlínica, pero lo otro que es importante es que en el Uruguay no faltan especialistas, no faltan profesionales y no faltan médicos. Los números internacionales los marcan para cada habitante, tiene que haber tantos neurólogos por tanto habitante, tanto ginecólogo, tanto... Está todo cubierto. Lo que pasa es que hay una... Hay que corregir... ¿A anestesista también? Sí, también, también. ¿Y su distribución es lógica en el total país? Claro, ese es el problema. La distribución a nivel país. Y va de la mano con las condiciones de trabajo y con los ingresos. Es sencillo. Pero centrémonos de vuelta en el tema de la obra. Entonces, ¿cuál es la idea o su propuesta con respecto a esto? ¿Es mantener lo que está hoy, ajustarlo? No, ajustarlo de acuerdo a especialidades. Y ahí el sindicato médico, que es el que firma estos convenios, tiene que abrirse a las sociedades científicas. A todas las sociedades científicas. Y ahí me refiero, que yo el otro día dije, las relaciones que tiene el sindicato médico por la FOSALVA con el sindicato anestesico-quirúrgico o con la Federación Médica del Interior. Son relaciones malas. Entonces, no ha logrado ni siquiera relacionarse con los colectivos médicos. Que eso lleva a darles participación y a que ellos puedan decidir sus condiciones de trabajo. El sindicato, gobernado por la FOSALVA, considera la implementación de condiciones de trabajo de otras especialidades, incluso de la medicina del interior. Que es bien distinta la medicina del interior que la medicina por el tema de territorio, la cercanía, la población. Es bien diferente. Entonces, no hay un estigma. No hay una... Si yo hago cuatro horas, pero digo... Por supuesto que 15 minutos por paciente puede estar bien una especialidad, en otras puede ser poca, en otras puede ser demasiado. Y eso tiene que quedar a criterio de las sociedades científicas que son los que trabajan en eso y los que saben eso. Por supuesto, acompañados por el paraguas del sindicato médico en la negociación. Pero bueno, es una crítica también. Se intentan poner condiciones como las funciones de alta dedicación, los cargos de alta dedicación, que se intentaron imponer, generaron mucho conflicto. Y bueno, ya se ve que no son la panacea. Y que no solo eso, no mejoró la asistencia y además generó división en el colectivo médico. Y justamente el sindicato que tiene que velar por los médicos los divide con el mismo lugar de trabajo. Algún colega tiene cargo de alta dedicación o función de alta dedicación, que es lo mismo, pero en hace, bueno, en medio mutual. Y otro colega no. Y el trabajo es el mismo. Claro. Y ahora sí, con respecto al tema de los especialistas, usted lo que plantea es que la relación especialista, cantidad de población es la correcta. Está dentro de los estándares. Pero lo que le planteaba es la distribución a nivel país. A nivel país. Porque si aquí en Montevideo tenemos problemas para acceder a ciertos especialistas por las demoras que hay en las mutualistas, el interior eso ya es harina de otro costal. ¿Cómo lo ve usted? Y sí, ahí hay que corregir. Es parte de nuestra crítica al Sistema Nacional Integrado de Salud. Estamos viviendo en un Sistema Nacional Integrado de Salud, que yo digo, no es un sistema, no funciona como tal, no es nacional, cualquier persona del Uruguay sabe que la asistencia no es ni siquiera pareja, ni es lo mínimo. Por supuesto no es integrado y por supuesto no brinda la salud, que debería brindar un sistema como está planeado. Así que fuimos siempre muy críticos, seguimos en la misma tesitura. Y bueno, y ese es uno de los cambios que hay que hacer en el sistema. Redistribuir al colectivo médico, pero para el colectivo médico lo entiende y sabemos perfecto cómo es la asistencia en todo el Uruguay. Sí, el tema es que hay que mejorar las condiciones de trabajo, hay que hacerlos más productivos y bueno, hay que hablar de un tema de costos también, de trasladarse, del pago, que es bien distinto. No es un problema como en otros gobiernos uno tiene que escuchar que van al interior y se agarran una novia y se quedan, como decía un expresidente lamentablemente. No ese es el tema. El tema es brindarle a la gente condiciones de trabajo. Y hay momentos, y hay momentos en la carrera en la medicina que uno puede trasladarse. Después que uno genera trabajo en un lugar y forma una familia, después ya es más complicado trasladarse, ya sea hacia el interior o desde el interior de Montevideo. Entonces los momentos de decisión no son cuando uno ya es especialista. Que ahí está un error conceptual de algunos que hablaban en los gobiernos del Frente Amplio sin tener idea. Entonces, eso hay que pensarlo antes. Hay que pensarlo antes, cuando uno está desarrollando la carrera. Hoy en día hay la Regional Norte, que forma médicos todos, pero en Uruguay se forma médicos todos en Montevideo. Y todos nos tenemos que venir del interior, yo soy de Salto, a estudiar a Montevideo, cuando uno tiene 18, 19 años. Y la carrera de medicina, otra cosa que agrego, que la peor paga, es la más larga del mundo. La más larga del mundo para ser médico general. Además, especializate. Entonces, claro, si a vos te agarra entre los 18 años y los 30, y desarrollás todo acá en Montevideo, ¿dónde pensás que va a desarrollar tu familia en esa edad? Claro. Entonces, eso es lo que hay que hablar, y no ponés a hablar de cosas que no tienen nada que ver, como son que viajo por el interior y me quedo con una novia por allá, como decía el presidente anterior. Doctor, le voy a plantear un tema que es un tema sensible, que tiene que ver con la violencia. La violencia ejercida sobre los equipos de salud. Y se lo planteo en dos vertientes distintas. Una que tal vez es más conocida, que es cuando en la emergencia médica llena, llega a ciertas zonas de la ciudad, no solamente en Montevideo, pero mayormente en la capital, y es recibida pedradas. Y además se los han robado. Pero este año ocurrió un episodio donde gente violentamente se metió puerta dentro de un CTI en el hospital italiano. ¿Cómo están viendo ustedes estos episodios de violencia hacia equipos de salud? Bueno, yo creo que el colectivo médico no está fuera de la sociedad en la que vivimos. Creo profundamente que esa libertad que en otros momentos se tomó como libertinaje, también forma parte de lo que antes era muy respetado. ¿A quién se le ocurría patear una puerta en un CTI, entrar a un abrazo y agarrar a golpe de puño al personal de salud? Eso pasó, creo yo, por los cambios sociales que hubieron respecto a la justicia y a la seguridad en los gobiernos del Frente Amplio. Para ser bien claro. Y eso es parte de la sociedad. Y nosotros estamos dentro de esta sociedad. Antes, yo decía, me tocó estar en el sindicato cuando las agresiones eran muchas a los móviles, al personal de la salud, y se arman comisiones, y se charla, y se va al ministerio, y se dialoga, y se dialoga, pero los que van todos los días a la casa de la gente a arriesgarse son los médicos, los enfermeros y los choferes. Por eso yo cuando hablo de condiciones de trabajo hablo del personal de la salud. No hablo solo de los médicos porque es muy importante el equipo con el que uno trabaja. Ahora, no solo piedras, balaceras. Incluso, uno de los arreglos que se hizo en su momento era que la ambulancia esperaba a que llegara la policía para entrar juntos. Eso después se vio que no era beneficioso porque apedreaban el auto de policía. Todos lo vimos en los gobiernos pasados, que estaba la policía y lo agarraban a golpes al auto, a los que estaban ahí, con una falta de respeto y de autoridad total. Y bueno, eso es parte de esto. Ahora es un tiempo que no pasa, o no pasa tanto, pero bueno, es lo que yo le decía de la apertura del sindicato al colectivo. La ambulancia va... Hoy los médicos dejan los celulares en la base y se incomunican de su familia para ir a atender a la gente porque te roban el celular. Entonces uno dice, ¿qué sería lo fácil? Y lo fácil es dejar de atender. ¿Saben qué? No vamos. Vengan. Pero hasta en una guerra se para si viene una Cruz Roja. Se para. Y no paran en una pedrea, no paran... Y bueno, es parte de los cambios sociales que hubieron, para mí claramente, en los gobiernos del Frente Amplio, que no se respetaba la autoridad en ninguno, como lo mismo pasaba con las maestras. ¿A quién se le ocurría pegarle a una maestra? Y ahora, en un tiempo, era cotidiano. Esto es lo mismo, pegarle a un médico y bueno, pasó a ser cotidiano. Y bueno, eso hay que arreglarlo. Por eso también estuvimos... Nos visitó el Ministerio del Interior. Por eso también la vinculación con... Y de ahí es donde, en la Comsepae, que es la comisión para tratar de esto, que hay integrantes de todos los sectores que trabajan ahí. Y bueno, se trabaja mucho, se dialoga mucho, pero no se resuelve. Y los médicos agredidos del CTI, los conozco, trabajo en el CTI. Y bueno, fue un episodio bastante lamentable y que te genera miedo, ¿no? Pero eso, vamos a dejarlo claro, es la minoría, ¿no? La mayoría de la población y de la gente sigue manteniendo las costumbres lógicas de bien proceder como persona. Doctor, usted hablaba más temprano acerca del vínculo que usted advierte como inocultable entre la Fosalva y el Frente Amplio. En los hechos, además, Marco Carámbula fue presidente del Sindicato Médico, luego fue intendente de Canerones por dos periodos, digamos. No estamos descubriendo el agua tibia. Pero también se ha dicho que probablemente la gente de Juntos tenga respaldo de la coalición de gobierno, de quienes son, son oficialismo. ¿Hay tal respaldo? ¿Buscan cambiar una parte por la otra? Ojalá que tengamos respaldo y ojalá que nos apoyen y que podamos, con el apoyo, poder ganar el sindicato. Pero la diferencia, y voy a ser bien claro, es que en los cargos del Sindicato Médico del Uruguay no puede haber gente que sea, por ejemplo, suplente de un senador de la República en el momento que sos director de la Unidad de Decisión Colectiva del Sindicato Médico, como lo hubo. Entonces, yo no voy a decir que en la agrupación Juntos no hay connotados referentes de partidos políticos. También del Frente Amplio, nuestro grupo. También del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido de la Gente, de Cabildo. Eso sería innegable. Ahora, los que van a ocupar los cargos en el Sindicato Médico no tienen vinculación directa y no la van a tener para poder trabajar con libertad y poder hacer lo que tiene que hacer uno en el Sindicato Médico, que es defender al médico. Y en esa defensa del médico, por eso el Sindicato Médico del Uruguay, es buscar abrirse a la sociedad y por ese intermedio generar una mejor calidad de asistencia y una mejor asistencia para la población. Y no al revés, como yo lo dije en los otros gobiernos del Frente Amplio y del Sindicato Médico, que están sentados en la butaca del Sindicato Médico, pero defendiendo al gobierno. Yo le dije, vos no tenés que estar sentado acá, tenés que estar sentado en el Parlamento. Acá se defienden a los médicos y al personal de salud. Y ese es un error que se comete. Y bueno, por eso quizás estoy yo. Yo no tengo participación política previa ni actual. No formo parte de ningún partido político. Soy médico, vengo del interior, estudié medicina, me profesionalicé, me especialicé y trabajo y vivo de la cirugía. Y bueno, esa es una de las cosas que nosotros queremos, que el colectivo médico lo sabe. Por eso una cosa es hablarle a la población general y otra cosa es hablarle al colectivo médico. El colectivo médico sabe y yo apunto a que esos 4.000, 5.000 colegas que son socios, que están al día, que pueden venir a votar, se tomen 5 minutos del 28 de septiembre y vengan a apoyarnos y que nos den la oportunidad de gobernar. Porque en 100 años que gobernaron ya sabemos cómo está el sindicato. Bueno, cambiemos, busquemos 3 años de cambio y después evaluemos a ver cuáles son las situaciones que vivimos. Doctor, una última pregunta. Usted hablaba recién de 5.000 personas que están habilitadas para votar, votan menos. 8.200. 8.200 votan bastante menos. 3.000. Y usted, antes del reportaje nos decía que parte del valor que tiene, o de los activos que tiene el sindicato médico son, por supuesto, su padrón de afiliados y su estructura edilicia. De los afiliados ya habló, de lo de edilicio, ¿qué es lo que queda del sindicato médico? ¿Qué es lo que tiene hoy el sindicato médico? Bueno, te agradezco la pregunta. Quiero ser bien claro. En el edilicio el sindicato médico tenía una sede histórica, punto de referencia de los médicos, punto de reunión, punto de sociabilización de los médicos. Ahí se festejaban muchas de las generaciones un año recibido, cinco años recibidos, se hacían congresos, reuniones de educación médica continua. Eso se perdió, se tuvo que vender, mal vender y hacer un mal negocio por el estado ruinoso que tenía la casa del sindicato médico del Uruguay. De hecho, en las elecciones anteriores yo hice videos desde adentro mostrándonos, estaba inhabilitado por bomberos por derrumbe la barbacoa y ahí se terminó poniendo un medio tanque, eso hará tres años, cuatro años, los baños se llueven, las claraboyas se llueven, todo eso. De todos los metros cuadrados que tenía el sindicato médico ahí en Boulevard Artigá, utilizable había 150, el resto era todo inutilizable y no tenía cómo arreglarlo. Por eso se vende y ahora nos van a dar un apartamento en un edificio que se va a hacer ahí y bueno, pero que quede claro, mal vendimos la casa del sindicato médico por el estado ruinoso en el que estaba y todos los que pisan el sindicato saben lo que estoy diciendo, pero además miremos la colonia de vacaciones, está en el mismo sentido, está por el agua del mar está llegando a la piscina de lo que era está comiendo la colonia de vacaciones en 100 años porque sí que no le pueden echar la culpa a nadie, gobernaron 101 años de 103, la responsabilidad del mantenimiento de todos esos edificios es de ellos y además contamos con dos edificios más que el colectivo o poca gente sabe que están ahí, están ahí en condiciones poco creíbles y dentro de poco vamos a perder la colonia de vacaciones si no hacemos algo para salvarla y que lo que hay para hacer son medidas grandes que son costosas o bueno y eso se está discutiendo se está discutiendo qué vamos a hacer con la colonia de vacaciones y con ahí en Solís. Doctor Rodrigo Perna candidato a presidente del sindicato médico de Uruguay por la agrupación Juntos gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo nos saben lo importante que es para nosotros poder llegar al colectivo médico y poder llegar a la sociedad que nos escuche que nos entienda estamos a las órdenes para cualquier consulta y para volver cuando ustedes lo dispongan.